Vamos, ¿lo ponemos otra vez? Dale otra vez, vamos a darle, vamos a darle. Hay muchas cosas en el mundo que no tienen explicación. Pero fíjense, es una, una, una así como... Miguel y Reinaldo tienen una teoría para que todo tenga una. Marco teórico. Sí. Ah, para que todo tenga una explicación. Pero yo te voy a explicar qué pasó ahí. ¿Tú sabes cuando tú llegas a una casa y el perro tiene un nombre rarísimo? Sí. Que si... Rispy Risp. Ok, Risp. Y tú preguntás, ¿por qué el perro se llama Rispy Risp? Bueno, porque el niño no sabía hablar y el niño fue el que le puso el nombre. Rispy Risp. Bueno, eso fue lo que pasó. Porque nosotros teníamos que decir tres días trabajando en la radio y a nosotros nos dijeron escriban un... Un ID. Un ID para la sección. Y yo dije, bueno, yo no sé cómo se hace eso. Y eso fue lo primero que se me ocurrió. Está bien. Quedó bonito. Y bueno, Ibero lo hizo. Debe estar sonando. Exacto. Y tiene un año ya, año y pico en eso. Y ustedes hace rato dejaron de ser marco teórico. Malo no. Oye, verdad. Qué vergüenza. Como la segunda vez que... O sea, ganamos como marco teórico. Ajá. Vinimos como dos veces en marco teórico. Quizás una. No, como las dos. En total habremos hecho unas cinco, sí. Venían con teorías de conspiración. O sea, eran como teorías, ¿no? Básicamente. Sí, nosotros inventábamos teorías. Eso tuvo fin un tiempo. Pero echábamos un trabajón. Sí, no era sostenible. Más sabroso es echarse a perder, ¿verdad? Y ahora cada vez que llegan al programa, somos cuatro tipos con un guayoyo pequeño. Bueno. Un azúcar. Y hoy otra vez más. Venimos con confeti relleno. Que ustedes se hablaron de la fiesta de navidad a la oficina, pero sin nosotros. Claro. Oye, vamos a hacer recuento. Miguel vivió su momento. Viví. Escúchame. Manuel. ¿Está bronceado? ¿Miguel está bronceado? Un poquito. Fue a la playa. ¿Dónde estás tú metido? Fui para la playa ayer rapidito. Fui para la playa o cargó bloque en la terraza. No sé. ¿Cuéntanos más de la playa? No, no. No fui para la playa. No fui para la playa. Sí, ya fue martes. Conocí al hermano de Miguel. Lo conocí. Voy a decir algo sin ningún tipo de pena. Y lo conocí solo cinco minutos. Él es mejor persona que tú. Pero la pregunta clave. No importa la bondad de la gente. La respuesta es sí, Rodrigo. La respuesta es quién es más guapo. Ah, ok. No, yo creo que yo. Manuel. No, tú no. Él es más alto que yo. Tiene la ventaja. No, lo que pasa es que el hermano de Miguel es el que ha sido escudo en muchas cosas de esa familia. Se está golpeado. Bueno. El también está lo sano. Mira ese cuti. Hoy justamente. A este le han tapareado todo. A este le han tapareado todo. Él no se ha enterado de nada. Él le llega la lepa en la mesa. Justamente hoy le estaba echando un cuento a Reinaldo que mi hermano literalmente fue un escudo en algún momento. Ok. De que yo era un niño muy gordo. Yo era un niño muy gordo, ¿no? Entonces a mi mamá no le gustaba que yo fuera un niño gordo. Y un día me puse como una franelita que se me veían unas tetillas, bueno. Ok. Se me veían, se me veían las tetillas, pero claritas. Pero yo estaba feliz con mi franela. ¿Qué pasó? Perrita preñada. Exacto. Era así tal cual. Y a mi mamá no le gustaba que a mí se me veían las tetillas porque, bueno, no le gustaba su niño gordo. Y yo me puse franelita feliz y tal. Y yo con pullover. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estamos hablando? Ok. No sé, puede ser 11. Yo a los 11 he podido usar acostumbrador fácilmente. Y nadie se molestaba, nadie decía nada. Y yo me pongo mi camisita pegadita y mi mamá empezó con ese tiqui, 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 tiqui. Y yo, bueno, niño, ya preadolescente. La moda oversize. La moda oversize. En 10 años va a haber una cosa. Exacto. Y mi hermano tuvo que hacer de escudo entre mi mamá y yo porque ya estábamos en ergúmenos los dos. Se caldearon los ánimos. Se caldearon los ánimos horribles. Y una vez a mi mamá agarró así, guau, guau, se le escapó a mi hermano y me metió por la boca. ¡Pah! Por grosero. Y dios, Dios mío, ¿pero hasta cuándo? Y después para el sábado familiar de lo más tranquilo. Tu mamá te sonó la boca. Por grosero, por grosero. Y te mandó a poner una chaqueta. Y me mandó a poner la chaqueta. Escúcheme. Y era que el sábado familiar era medio día. Era un sábado familiar. Era un sábado familiar. Y hacía calor. Y tu mamá. Claro. Mira. Pero qué loco que tu mamá te cortó ese espíritu Ricky Martin que tú tenías que andar como con camisa. ¿Verdad? No, no, no. Y con mi camisa así. No, yo iba feliz para mi sábado sensacional. Claro, tu sábado familiar. Porque era un sábado familiar. Un sábado mediodía caluroso con un suéter sote. Qué risa que no me vas a salir vestido así. Me mata. Se te están viendo. Estamos trotando mucho. Se te están viendo las tetillas. Bueno, pero qué va a ser. ¿Sabes qué? Yo no sé. Yo sé. Yo no tengo la fotografía de cómo estabas tú de salud en ese momento. Que bueno, para los niños no es lo mismo que para un adulto gordo y peligroso. La circunferencia abdominal y tal. Claro. Pero igual un niño también tiene que mantener la salud. Hay que tener esto. Hay que ir. Yo te puedo decir. Yo creo que no debes estar muy bien de salud si una mamá te alcanza. Mi mamá nunca me alcanzó, hermano. Mi mamá hizo toda. Yo di vueltas en mesa. Ah, que te alcanzaba para. Claro, por eso desarrollan el arte. No, yo te puedo decir que yo estaba en un nivel de que si me agachaba a amarrarme las trenzas, cuando volvía, estaba ahí que rojo. ¿Con 11 años? Sí. Yo con 11. Yo llegué a 70. Pero ven acá, y si tu mamá te hace un ataque a traición. No, claro. Si te hace un ataque a traición. No, fue traición. Me lanzó una de... De Mayweather. ¡Guas! No, te hizo como la gambeta de Ronaldinho. Como una Ronaldinho. Me hizo... La... 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 Tu hermano que hacía de barrera entre los ojos, como la barrera para un arquero. De repente la pelota, la pelota por abajo y no la dejó venir. Y no tenía azote, lo ha costado. Porque para mi hermano lo que le hizo fue cortina a mi mamá para que me pudiera llegar. Claro. No sé. Claro. Ojo. Vamos aquí a hacer una aclaratoria. Esto que pasaba... Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. Hasta los inicios del 2000 está muy mal, señores. No hay que golpear a nadie. Ninguna mamá, ninguna mamá, ningún papá tiene que golpear. Nosotros lo contamos desde el dolor y desde la vivencia que todos... Y de hecho, en esa época estaba muy bien visto, ahorita ya no. Y eso no... Sí, eso ya es otra cosa. No, no se debe hacer. A mí en la casa una sola vez me pegó... Y de otra cosa que te suena una... ¿Qué pasó, papá? A mí una sola vez mi papá me pegó, pero fue porque me dijo... Terminó la tarrea. La tarrea. ¿Tu papá era de Helsinki? ¿O terminas la tarrea? ¿O terminas tu tarrea del proletariado y el libro de Marx? El papá bielo ruso. Me dijo, o terminas la tarea, o te doy tres correas y te vas a dormir. Y yo, bueno, me paré. Asumí los tres correas. No quería hacer la tarea y bueno. La solución terapéutica de mi papá nunca fue la violencia física, pero sí un par de veces que estuvimos unos berriches así mi hermano y yo. A mi hermano le tocó varias veces. A mí una o dos nada más. Me agarraba con ropa y me metía así en la ducha agua fría. Oye. Y ese niño se quedaba quieto yo, timbrado. Pero es que eso también... Frío ahí en el ipso facto. Te moja con ropa. Te moja con ropa. Te quedas reseteado. Es humillante. Y te alumbró con una linterna también. No, podía ser de día perfectamente. Oye, me quedé. El hecho es que no hagan esas cosas. No, no, no. Hablin. Total hablin. Qué bueno. La fiesta de unión radio. Oscarcito. Vale, Oscarcito. Wow. Mira, bien el back to back de Tumballé que se lanzó, ¿verdad? Sí, claro. O sea, Tumballé, después de Tumballé, otra vez Tumballé. Fue como... ¿Qué pasa? Que bueno, yo como comediante que soy, ¿no? Yo me asumo como tal. Yo soy muy cínica de toda la vida. Siempre. Y bueno, está la gente en su fiesta, en su locura, su cosa. Y bueno, llega Oscarcito y la gente lo cura. Oscarcito, vamos a bailar, todo el mundo pa'l medio. Y yo sentado y que... Oscarcito, que no importa mi Oscarcito. Oscarcito empezó a cantar y yo dije, oye, pero esto es un palo, ¿vale? Claro. Esto es un temazo. Cuando empezó el hacha. No, cuando empezó el hacha yo vi a alguien que venía desde atrás corriendo con los ojos pelados y me decía, el hacha, el hacha. Y medio risa. Ese alguien era yo. No, la locura. No, pero Oscarcito... ¿Eras tú, Rodrigo? Era yo, claro. Era todo el mundo. Todo el mundo estaba así. El hacha. El hacha. Claro. No, Dios mío. Y empezó el hacha. No, es un temón. Y además que Oscarcito nos representa, eso está bien. Está bien y además, además, te digo algo. Nosotros tenemos aquí como bandera de Chiquito Pop, rey Chiquito Pop, hasta ahora Nacho. Nacho. Pero, ¿tú crees que hay un derrocamiento? Viene con todo. Viene con todo, porque Oscarcito. Estuvo muchos años en Miami dedicado a la composición para otros. Claro. Claro, ahí hay billetes, hermano. Esto suena... Esto suena raro. El teléfono se cayó en una jarra de agua. Esto no suena hacha. Esto suena... Suena, suena los audífonos que tú lo comodas para decir. Te va a caer el cuchillo punta Roma. El mantequillero. Te va a caer el hacha mellada. Esa hacha también ya. El hacha mellada. Cuéntanos, Miguel. Miguel, cuando llegó, Manuel... Sí. No, el estacha suena horrible. No, no, ya sonó mejor. Ya sonó mejor. Todo el mundo sabe que Miguel tiene un sueño de encontrarse en un pasillo de Unión Radio a Enrique Lazo. En efecto. Que ya no trabaja aquí en La Mega. Que ahorita no sé si está en un break radial. Estuvo hasta hace poco al aire en Onda. Y él me dice, yo vine aquí a ver si me encuentro a Lazo. Y yo, no, pero es que Lazo ya hace mucho tiempo que yo no lo veo en las fiestas navideñas. Yo me compré unos zapatos de vestir para ir a la fiesta. Por si Lazo te veía. Para ver a Lazo. Exactamente. ¿Cómo fue ese momento? Porque Lazo es un tipo... Pero por eso... A eso iba. Yo primero le dije, llegando Miguel, le dije, no chamón. Así como señor, ya se acabó el jamón. Niña, ya se acabó el jamón. Fue tal cual. No, niña, no hay jamón. Entrando, le dije, no, Miguel, no te hagas ilusiones. Porque Lazo nunca viene. Ya hace rato no vienen estas cosas. Es verdad, yo estaba ahí, eso pasó. Yo tengo seis fiestas aquí viniendo y creo que nunca lo he visto. Y yo le dije, no, Miguel, ven, yo te abrazo, tranquilo. Y al rato, los muchachos están integrados en la fiesta y veo que están subiendo por las escaleras Lazo. Yo, vestido de blanco completo como un santo. O sea... Abracé a Miguel por atrás y le dije, en la Navidad existe, Miguel. Y yo, me dijo, me dijo, ¿tú crees en las hadas? Y yo, bueno, sí, normal, pues. Yo no niego ni afirmo nada. Como no las he visto, pues te cumplieron un deseo, mira para allá. Y de ahí yo empecé a sudar. Yo, Lazo, no. Lazo, ¿te lanzó algún chiste de los de Lazo? Como que, y con esta no sé qué, pues se lanzan esos chistes. Sí, sí. ¿Es pasado? Lazo es pasado. No, cuando me lo presentaron, le dijeron como que Lazo, él es fanático tuyo. Y me dijo, bueno, eso es porque no me conoce. Y yo, Lazo, yo te bendiga. Te quiero mucho. O sí, se lanza de repente con confianza y dice, mira, carricito, carro sin placa no anda. Y uno, epa. Oye. Señor Mayor haciendo estos juegos. No, pero sí, como señor Mayor me mostró unas fotos ahí de la nada. De Andrés a los 13 años tocando guitarra. Exacto, sí. Es que pasa que yo llego y está Lazo hablando. O sea, que Lazo habla volumen bajito. Y esa música estaba todo alto. Igual Lazo no va a subir más el volumen. Y yo lo que digo a Miguel que está en un, ajá, ajá. Sí, sí. Puedo escuchar. Pero yo digo, Miguel tiene una hora hablando con Lazo y no he escuchado nada. Lazo es como, Lazo es casi una inteligencia artificial. Tú al Lazo, Lazo GPT. Tú le lanzas una ciudad y una palabra y el tipo te recrea un cuento. Tú le dices, Estocolmo, Estocolmo, garbanzo. Y dice, mira, tú sabes que una vez yo estaba girando. Vamos a hacer un comercial en esa época, en los ochenta en Venezuela, en Suecia. Necesitábamos unas tomas en Suecia. Y no había nada que comer, pana. Hicimos una fogata en la calle de unos garbanzos. Buenísimo, porque ahí te venden los garbanzos. Tú no sabes que Suecia salió de la hambruna por unos garbanzos. Y unique, ¿cómo este tipo sabe esto? ¿Cómo él vivió justamente eso? Tú lanza dos palabras y Lazo tiene un cuento. La enlaza. Oye. Oye, dale la comedia, venga. Y con este chistazo, nosotros vamos a identificar rapidito la emisora. No sé si volvemos, escuchamos música. No sabemos. En publicidad ya regresamos con más hermanos de la pumba. Yo me quedo igual, yo no sé. Ustedes están aquí. Ustedes están aquí. Fé, Natalia Moretti. Ay, ese soy yo. Qué buena presentación. Y a mi izquierda, el graciosísimo. Entramos así sin sweeper ni nada. Nada de bueno, nada. Seco. Aquí estamos, papá. Buenos días. Sin saliva. Oye. Tramos. Seco. ¿Dónde está? Yo no veo a Reinaldo. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿y usted? Bueno, bien. Imagínate tú estar aquí con ustedes. Chacho, alguien preguntó por YouTube. ¿Y el tema de hoy? Bueno, el tema, tú sabes que esto... Ah, pues el tema de hoy es que eres un chismoso. Ese es el tema de hoy. El chismoso que es José Rafael González. No te le pongas belicoso al oyente, que nos debemos a ello. No, mentira, José Rafael. Un saludo. ¿Desde qué parte del Globo Terracio nos escuchas? Dice de la Florida, Caracas. ¡Desde la Florida, Caracas! Un saludo a la gente de la Florida. Qué mal que sí. ¿Qué te pareció ese segundito? Pues bien, bien. Tienes potencial para trabajar en la radio. En esta no, pero tienes potencial. Esto está sucediendo en este momento. Ahorita estaba metido en Instagram mientras ustedes hacían la publicidad de estos increíbles clientes, ¿no? Ok. Increíble. Sí, vale. Una maravilla esa gente. Gracias. Y el 47% de los hermanos menores creen que son el cómico de la familia. ¿Qué te parece eso? Déjame pensar. Sí. ¿Tú eres el menor? Sí, soy el menor. Yo también soy el menor. Tú también. Miguel también. Sí. Yo soy el mayor. Manuel. Tú eres mayor. Pero, ajá, puede ser que a lo mejor tú te dedicas a esto, pero tu menor dice, no, yo soy más cómico. Exacto. Eso pasa. Pero no, no. Pero igual no es como un porcentaje concluyente. 47% no es un porcentaje concluyente. Oye, pero un buen número. Está bien. Fueron más que este domingo. Oye. ¿Qué? No, no, este domingo. Los que fueron a Comedia. A Pispas, sí. Fueron. Al Parque del Este. Poca gente. Fue poca gente el domingo a. Sí. Estos hicieron un show de comedia. Con ley seca. Que se respetó. Durísimo. No, sí, se respetó. Y créeme que yo estoy tristísimo con que se haya respetado. Porque Dios. A cabalidad. Se respetó a cabalidad. Y bueno. Guau. Gente hostil. Se guapió. Se guapió. ¿Qué dijiste, Manu? No dije nada. Ah, perdón. Creí que era. Y se cambia el tema, Manuel. ¿Cómo está el frío por allá? Está haciendo frío, ¿no? Esa fue. Esa fue la manera, ¿no? Y que Manuel. Y que yo no. Yo. 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 Esa fue pipa, Guyana. ¿Cómo está ese frío allá? Mira, está crudo. Como dirían en Argentina. Un frío crudo, crudo. Seco. Está, sí, un gradito. Ya estamos a punto de llegar a cero grados, centígrados. Ok. Pero bueno, el tema es que yo siempre pienso que las suéteres que tengo son suficientes y nunca son suficientes. Si no sacas chaqueta de la buena, no están. Se parezco como un bicho que acaba de llegar, que primera vez que viene. Y el tren inferior. ¿Cómo se protege el tren inferior en épocas de frío? Las piernas. Primero hay un sistema natural. Ah, yo creo que decía inferior. Porque hay un sistema natural que todo eso va. Claro, exacto. Agarra un calor. Como la tortuga. Agarra un calor importante. El jean, la peor ropa para el frío. Pero el jean no aguanta nada. Sí, malísima, malísima. Pana es buena. Hay otras telas buenas. ¿De pana? De pana, bro. Venga, venga, venga. Es que tiene una especie de leggings. Una especie de mallitas. Una especie de leotardos. Ah, sí, sí, sí. Que te pones. Como de pijama de nenuco, pero para adultos. Claro. Ah, si te pones tu pijamita. Yo una vez me puse eso. Me veía comiquísimo. Salía así sin camisa de mi cuarto con eso que mi hermana lo había dejado por ahí. Y esto. Bello. Me veía bello. La próxima vez en fotos. Como un bebito. Como un bebito. Como un bebito. Con la barriga pelúa. Ajá. ¿Tú eres barriga pelúa? Barriga, espalda, todo. Ah, sí. Yo tenía un chiste este. Yo salí con la oblea de pelo en el ombligo y más nada. Ah, el puro. Un solcito. Seis pelitos en el pecho y la oblea de pelo así. Y donde está la rubia. Exacto. Ese nivel de pelo. Pero tú tienes, Rodrigo tiene una colita de conejo aquí en el pecho. Ya, serán señores, son doce pelitos. Pero eso es todo lo que da. Y después van a poner canosos esos pelitos. No, qué triste. Fernando, es lampiño, ¿no? No, yo creo que estoy en un buen punto en realidad. O sea, no soy una persona velluda, pero tampoco es que no hay nada. O sea, es un poquito pelo. Claro, pero tienes como poquito. Pero te sale barba, que es importante, porque el hombre, sabes que sufre cuando se queda calvo y también cuando no tiene barba para entrompar. Tú decías, capaz de la abuela, pero poder si quieres tener barba. Hay gente que no tiene. Pero todavía no me conecta el bigote. Y a mí eso me angustia de una forma. Que el bigote no llega a los lados. Ni aquí en el centro. Ah, no, no. Pero esto del medio, eso es natural. Eso decidió ser así, pero yo lo acepté. Que es el Hitler invertido. Ajá, ajá. Yo soy Hitler negativo. No, ese es el Don Diego de la Vega. Miguel, tú de verdad nunca fuiste consejero universitario. Tú sabes que tú tienes esa energía, ¿no? Yo. Brava. Yo. No, Reinaldo. Ajá. Reinaldo. No, oye, tú sabes que estos días me ofrecieron otra vez, ¿vale? ¿Qué tal? Es que te digo, tú tienes, es que tú tienes, como hablas, como estás en la tarima, yo siento que la gente te ve a ti. O sea, a ti Héctor Rodríguez te ve y dice, el heredero. Allá trata, Reinaldo. Estaba yo en la universidad y llegaron unas muchachas, ¿no? De una plancha nueva, una cosa que hay en la universidad y me llegan y me dicen, mire, ¿tú estudias aquí? Yo sí, ¿por qué? No, pero nosotros te hemos visto y tal y queremos saber si tú quieres participar de nuestra plancha. Yo le digo, bueno, mi amor, yo tengo una edad ya, ¿sabes? Yo no, o sea, yo trabajo, ¿sabes? Yo no tengo tiempo para eso. Yo me eché perdiendo. Me encanta el enamoreo de salida. Sí, sí, le dije, no, mi amor. Muy político el hombre, muy político. Por favor. Bueno, muchachos, nosotros estamos llegando al final por hoy. Sería buen momento para que recomienden sus redes sociales, para que sigan en su contenido. Bueno, por favor, Rodrigo, muchísimas gracias. Miguel, lo consiguen en todas las redes sociales que importan, como arroba, Miguel David RD. De reuniones decembrinas. ¡Oye, muy bien! ¡Al fin trabaja! Hizo la tarea. Después de seis meses, vale. A mí me consiguen en todas las redes sociales que importan, como arroba, la R Guevara. Oye, me se me olvidó porque está emocionadísimo. En arroba, la R Guevara, y a los dos nos consiguen en todas las redes sociales que importan, como arroba, la mala fría, pa. Llévatelo. Bueno, muchachos, nosotros volvemos mañana a las seis de la mañana, como es pertinente siempre. Recuerden, ya esta es penúltima semana del año de Hermanos en la Espuma. El viernes tenemos anuncio importante. Vamos a darle noticias. Hay chisme. Hay chisme, así que esa última hora tienen que estar conectados con Hermanos en la Espuma. Ah, ¿usted no le ha dicho a esta gente que viene el tercer integrante? No, hemos dicho nada. No hemos dicho nada. No hemos dicho que vamos a cambiar para éxitos. Ay, Dios mío. Que Román viene para acá. Ministro, mira, no hemos hecho nada dominicano. ¿Qué pasó hoy, Vale? ¡Seu! ¡Seu! ¡Nama! ¡Un viento terrible! Bueno, muchachos, nosotros volvemos... Lo paso liso. Mañana a las seis de la mañana por La Mega. ¿Dónde sea? Ah, ya se van. Espérense un momentico que ya vamos a picar la torta. ¡Aquien se ha comido! ¿Aquien no te amo? Hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no. También decía mañana, cambio y fuera. Ay, Dios mío. A mí me va a dar. Volvemos mañana. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, ya se acabó. Y recuerden, amigos, todo lo que ustedes se coman a esta hora cuenta como desayunos. Entretenimiento directo y sin pagar Plan Premium. ¡Aquien! 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 ¡Aquien!